Un año más artesano, llega a San Pedro de Alcanta a este paseo marítimo y que nos traen cosas muy sanas como es este primer stand que nos hemos encontrado que me parece muy interesante porque yo quité le habéis escuchado pues vamos a hablar de ello y vamos a conocer todas las variedades de este té orgánico muy buenos días hola me llamo Karamjot que bueno pues es un nombre que se te puso no que te puso constabas de profesor de yoga mi maestro el que creo los tés los yoguités el que creo la empresa ¿cuánta variedad diferente hay de yoga? pues creo que ahora mismo estamos como unos 50 55 referencias por ahí va cambiando un poco cada año nos van poniendo nuevos sacan antiguos y unos 50 ¿cuáles son los que se más utilizan normalmente los que más te demanda los que pide? el de jengibre tiene mucha fama jengibre naranja jengibre limón los de detox también funcionan muy bien los de relax que son los té verdes que hay un té verde con guaraná otro con jengibre limón otro con menta estos son los tés que y algunos tés negros también aquí nosotros somos la marca entonces no hacemos venta directa hacemos venta cuando estamos en eventos como este pero normalmente en cualquier tienda de productos ecológicos está ahí en la marca presente el frío y en caliente tenemos dos de frío porque con el calor que hace pues hemos pensado algo de frío y hemos preparado lo que necesita gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venimos a esta feria, pero la fábrica, el taller artesanal donde hacemos los productos, estamos en Almería, al lado de Mojácar. Y hacemos, como dijiste, jabón y tenemos un montón de variedades. Tenemos también cremas hidratantes, bálsamo, desodorante natural, aceite corporal. Y no sé si puedo contar exactamente cómo se hace aquí. Es un proceso precioso, precioso, la fabricación de jabón. De reciclaje, ¿no? Porque también se puede reciclar, ¿no? Nosotros usamos el aceite bueno y no usamos el aceite reciclado, pero en España hay mucha tradición de usar aceite reciclado para el jabón para lavar la ropa. Igualmente se hacía eso. No voy a decir la marca, pero para lavar la ropa. Sí, sí. Que nosotros usamos el aceite ecológico de la zona nuestra, de Lubrín. Aceite prensado en frío ecológico. Sí. Aquí huele muy bien. Bueno, dime cómo te llaman. Yo soy Jennifer. Trabajamos con aceites esenciales de aromaterapia, verás, por eso los olores. Y te voy a regalar una muestra para llevar a casa y probarlo. Este para el cuerpo, ¿no? Para... Se puede usar este para la cara también. Este lleva romero y hierbabuena también. Lo llamamos jabón andaluz. Muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena por tu producto y que te vaya bien, ¿vale? En este Festival de Artesano. Gracias a ti. Gracias a ti. Hablamos con Jesús, que es la caña. La caña de azúcar. Cuéntame, ¿cómo se elabora estos zumos? Pues, hombre, ¿eh? Esto siembras la caña, luego la cortas cuando está ya hecha. La limpias bien y luego la metes en la trituradora y sale el zumito. Es natural que esto no hay nada porque el sabor es dulce, pero sin añadir esta azúcar normal, que es muy perjudicada, ¿no? Que es casi un veneno. Esto tiene bastante glucosa, pero tiene además vitaminas. Y luego se puede mezclar para hacer diferentes cosas, ¿no? Los mojitos, muchas cosas. Sí, esto es el gran endulzador. Esto endulza todo, pero con vitaminas y minerales. Es natural. Mientras que el azúcar, por ejemplo... Bueno, la parte del zumo es lo que más gusta. El zumo de caña es muy popular realmente en el mundo. Aquí no tanto. Aquí en España había mucha caña de azúcar, pero no estaban acostumbrados a... Precisamente en San Pedro, la azucarera. Claro, claro. Sí, en toda Málaga. Lo que pasa es que no estaban muy acostumbrados a tomar el zumo. Tomaban, la masticaban en aquella época. Pero bueno, está el zumo aquí, vamos con tu caña, que no vea. Pues que te vaya muy bien y que... Bueno, apostando por lo natural. Muchas gracias. Muy bien. Venga, hasta luego. 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 Venga, hasta luego.